Antorcha TV Periodismo crítico Muy buen día, es jueves 5 de enero y es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su programa Antorcha TV Comenzamos con la información Aquí no solo se roban el dinero de los recursos y los programas sino que además, lo poco que dejan para el pueblo, tampoco se lo dan compañeros Ayer así iniciaba la manifestación en Zagarpa El resultado, una nula atención, mucho menos solución y se preparan nuevas protestas En Zacatecas toman la delegación estatal de la Zagarpa Además Antorcha niega participación en actos vandálicos por gasolinazo En un comunicado señalan que el aumento al precio de la gasolina es un nuevo atentado contra los pobres del país Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente del movimiento antorchista en la zona noroeste del Estado de México desmiente la participación de antorchistas en actos vandálicos Las manifestaciones en Chimalhuacán por gasolinazo transcurren de manera pacífica Le tenemos estas y otras noticias, acompáñenos en los próximos minutos Como le adelantábamos, ayer se realizó una manifestación en la sede nacional de la Zagarpa Vamos a ver los detalles en el siguiente reporte Aquí no solo se roban el dinero de los recursos y los programas sino que además, lo poco que dejan para el pueblo, tampoco se lo dan compañeros Por eso, insisto, los antorchistas no nos vamos a mover, aquí vamos a seguir Los campesinos, los pequeños productores que militan en antorcha campesina Queremos a México, queremos a nuestro país Cerca de 2.000 antorchistas protestaron frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación mejor conocida como Zagarpa, pues no se les han entregado apoyos prometidos en 2016 los llamado agroincentivos, los cuales consisten en semillas, fertilizantes y otros productos para sus cosechas Por su parte, Salvador Castañeda, líder campesino en Puebla, aseveró que esta dependencia federal prometió entregar los apoyos en los meses de mayo y junio del año pasado Se nos prometió que estarían los insumos entre mayo y junio más tardar que es cuando los campesinos lo necesitan para aplicarlo Agregó que la nula solución se debe a la burocracia que impera en la Zagarpa Sin embargo, pues la indiferencia, la insensibilidad de la burocracia que tiene secuestrada a la Secretaría que atiende al campo, pues ha hecho que esto no se pueda cumplir Por eso creo que la lucha de antorcha es muy importante para que sigamos nosotros abriendo brecha y camino y hacer entender que gran parte del problema alimentario de México pues está la solución en que apoyan a los pequeños productores Ante esta situación anunciaron una nueva manifestación ahora con 8.000 campesinos y la instalación de un plantón el próximo martes 10 de enero en las inmediaciones de la Zagarpa 20.000 familias de diversos estados están afectadas por esta situación principalmente en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Coahuila, Yucatán, Tabasco, Aguascalientes, entre otros nosotros queremos a un México diferente, nosotros queremos a un México feliz, a un México trabajador y precisamente por eso venimos a protestar porque los recursos de la Zagarpa que pueden y deben ayudar a los pequeños campesinos a trabajar su tierra los funcionarios que están allá adentro y muy probablemente otros que andan placenteramente vacacionando no los entregan en donde también se manifestaron fue en la sede estatal de la Zagarpa allá en Zacatecas uno de los estados más afectados por esta negativa a entregar apoyos estamos aquí haciendo acto de protesta aquí ante la Zagarpa nosotros como organización social pues hemos venido haciendo la gestión a nivel federal en el Congreso de la Unión a través de nuestros diputados que pertenecen al movimiento antorchista y en este caso pues hemos bajado una serie de recursos que van directamente a beneficiar al campo y que bajan a través de la Zagarpa el año pasado más o menos como en abril, mayo nosotros cumplimos con todos los requisitos nos hicieron cambiar como 10 veces de formato para bajar este apoyo y es fecha que pues no se ha ejecutado nos ha recibido el delegado en otras ocasiones y él dice que no es asunto de él pero nosotros creemos que pues obligación mínima pues es ahora sí que destrabar este tipo de asuntos porque pues si no baja recursos, si no se preocupa por el campo pues qué va a hacer, no está cumpliendo su papel y nosotros estamos muy preocupados porque ese recurso pues como todos sabemos se regresa se regresa, si no se ejecuta pues se regresa y es lo que no queremos porque son muchos beneficiarios sobre todo campesinos que pues de por sí no se los apoya y ahora que se regrese este recurso pues mucho menos estamos solicitando para Guadalupe, Betagrande, Fresnillo, Pánuco, Villadecos Loreto, Pinos, Villegarcía, Trancoso, entre otros y más o menos los beneficiarios aquí en el municipio de Guadalupe y Betagrande son alrededor de 800 a nivel estatal pues como unos 2.500 beneficiarios lo vamos a analizar de hecho va a haber un plantón a nivel nacional en la Zagarpa para ejercer presión pero también aquí mientras transcurrían estas manifestaciones ayer en redes sociales se difundió que Antorcha participaba en actos vandálicos cosa que se negó en un comunicado el cual se tituló Antorcha niega participación en actos vandálicos por gasolinazo se señalaba que sin pruebas y mediante el anonimato individuos y grupos confundían y calumniaban al antorchismo en redes sociales de acuerdo con el vocero nacional del movimiento antorchista Homero Aguirre Enríquez Antorcha considera que el aumento al precio de la gasolina es un nuevo atentado contra los pobres del país a los que nuevamente se les carga el peso principal de las finanzas del gobierno además señaló que al mismo tiempo es una razón más para acelerar la formación de una fuerza social organizada que llegue al poder democráticamente y modifique el injusto modelo económico que padecemos y que provoca que millones y millones de mexicanos sigan en pobreza extrema Por su parte el líder de la zona noroeste del Estado de México Héctor Javier Álvarez Ortiz habló en redes sociales para negar todas estas calumnias que se estaban difundiendo contra el antorchismo nacional Nosotros como movimiento antorchista siempre a lo largo de los 42 años que llevamos de existencia siempre hemos luchado en contra de las injusticias y siempre hemos luchado en conjunto con el pueblo para llevar mejores condiciones de vida en todos los aspectos a todas las familias del país Y por supuesto que vamos a estar en contra de todas aquellas medidas que atenten contra los de por sí ya muy miserables ingresos de las familias mexicanas Esta situación del gasolinazo nosotros la reprobamos estamos en contra porque una vez que aumenta el valor de la gasolina el precio de la gasolina como consecuencia tienen que aumentar todos los productos de la canasta básica todas las mercancías el transporte y claro que es un golpe fuerte y directo a la economía de todas las familias del país y nuestros métodos que nosotros tenemos para luchar para hacer respetar la decisión del pueblo siempre están dentro del marco legal siempre son de manera pacífica siempre son de una manera que podamos reducir los daños a terceros hacemos y tú nos conoces porque emprendimos una lucha en Nicolás Romero en donde hicimos marchas concentraciones masivas mítines plantones y toda esta lucha que dimos siempre la realizamos de manera pacífica por lo tanto con este historial en donde todas estas luchas que hemos llevado siempre respetan la constitución nosotros le decimos con nuestros hechos y con nuestro historial a toda la ciudadanía de Nicolás Romero que reprobamos absolutamente los actos vandálicos que se están cometiendo contra los negocios establecidos en Nicolás Romero y en otros municipios no podemos actuar así así no tiene que responder el pueblo yo creo que eso no nos va a llevar a ningún lado se está corriendo el rumor de que son los antorchistas los que están cometiendo este tipo de actos su servidor es el dirigente del movimiento antorchista en la zona noroeste del Estado de México y aquí personalmente desmiento lo que se está diciendo para dañar la imagen de nuestra organización nuestra lucha quedamos es totalmente diferente y totalmente pacífica y en Chimalhuacán también se realizaron manifestaciones contra el gasolinazo todas estas pacíficamente las protestas por el aumento al precio de las gasolinas van en aumento en todo el país en Chimalhuacán un reducido grupo de personas se manifestaron de manera pacífica contra esta medida en la gasolinera ubicada en avenida Peñón y Patos ya que dicen afecta gravemente a la economía familiar un precio justo en la gasolinería para todo el pueblo en la economía no más que nada porque hasta yo paso a amular a la demás gente yo no puedo cobrarles a un pasaje algo más porque se enojan aunque habían anunciado que se realizarían bloqueos todo transcurrió con normalidad sin que se viera afectada la vialidad y el transporte público como el Mexibus quienes sí se vieron afectadas fueron las personas encargadas de despachar gasolina en esta estación ya que viven de las propinas que reciben diariamente eso vivimos nosotros vamos al día de por sí vamos a las propinas y luego de pilón sin trabajar imagínense con qué nos vamos a ir hoy a nuestra casa nos llevamos 20 pesos y recibíamos puras gracias y el día de hoy pues nada ya hicimos el gasto para venir aquí pues gracias todo lo que está pasando es gracias a ellos y al gobierno son los que se enriquecen y el pueblo sigue más pobre para seguridad de la población así como de trabajadores de gasolineras las autoridades municipales están pendientes para atender cualquier reporte o incidente y pasando a otros temas en el municipio de Salinas de Hidalgo San Luis Potosí ya se comenzaron los festejos del Día de Reyes con motivo de las fiestas decembrinas acudió el día de ayer la dirigente municipal antorchista en el municipio de Salinas de Hidalgo Melba Martínez Soto a la comunidad de la reforma para realizar un pequeño convivio y festejar a todos los niños en el evento se realizó la entrega de juguetes a todos los niños que ahí acudieron en compañía de sus padres en el festejo la dirigente aprovechó para agradecer la participación que se ha tenido de los antorchistas de esta comunidad en la lucha de la organización que ha traído obras programas y servicios para muchos beneficios como por ejemplo el tramo carretero de la carretera municipal de Salinas hasta el kilómetro 7 además de muchos otros logros los cuales han beneficiado no sólo a los integrantes sino también habitantes de esta comunidad la cual sigue estando con un muy alto nivel de marginación y a pesar de ser una de las que más tienen habitantes en el municipio y mencionó que se esperan más beneficios para este próximo año pero todo dependerá de que la determinación que tengan los campesinos por defender sus derechos para esto no queda otro remedio más que luchar incansablemente por los beneficios para todos por último los antorchistas de la reforma agradecieron el apoyo brindado por la dirigente a esta comunidad y el gobierno de Chimalhuacán impulsa que grupos culturales vayan a zonas rurales y muestren cuadros de baile esta historia no las platica Roberto Hernández como parte del impulso y fomento cultural que se da a las diversas expresiones artísticas en Chimalhuacán además de dar a conocer su trabajo en diversos foros el grupo de danza folclórica Olin Cali se presentó en el municipio de Tocosauta Hidalgo como parte de las festividades decembrinas de la localidad La directora del grupo originario del barrio de Sochiaca Luz María Olivares agradeció el apoyo del ayuntamiento quien otorgó el transporte durante dos días los lugareños disfrutaron de las diversas presentaciones realizadas que se fusionaron de manera armónica con las tradiciones locales El grupo representativo de Chimalhuacán recibió un reconocimiento por su participación y fue invitado a ser parte en las festividades del 2017 Y es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV Los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx que nos sigan en nuestras diversas redes sociales y por supuesto le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Antorcha Campesina Por el gusto de su atención a nombre de todos los que realizamos este informativo yo les deseo que tenga un feliz día y ¡Gracias!